¿Qué estás pasando? Pensando y vas, que si no sea lo peor que hay Y dando vueltas alrededor de lo que dijo ese profesor Que sos tan tonto, vas a perder, los trenes nunca van a volver Seas imbécila lo que escuchas, serás imbécil vivo Serás imbécil y vos, ¿dónde estás? Que no ves que este infierno es lo que es Seas imbécil de caminar, todo el día muerto ¿Qué casas? Que no ves que este infierno es lo que es Yo lo voy a terminar, todo el día muerto Te estás pasando pensando y vas, que si no sea lo peor que hay Y dando vueltas alrededor de lo que dijo ese empleador Que sos tan tonto, vas a caer, ya nunca vas a poder crecer Serás imbécil a lo que escuchas, serás imbécil vivo Serás imbécil vivo Serás imbécil vivo Andere este compañeroavier Están muerto, vos, ¿qué casas? Que no ves que este infierno es lo que es Solo voy a terminar, todo el día muerto Cassandra Puanera Más No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Todo el día muerto